Puerto Rico está bien, hijo de puta. Puerto Rico está bien, cabrón. En la chocha de Puerto Rico también, ¿ok? ¡Chin! Campanita. ¿Ok? Una queña. Los equipos te estudian. Cuando tú traes un tireo de giro a la mesa, tú cambias todo ese estudio. No hay estudio para eso, no hay video para eso, no hay clip para eso. Definitivo, pero a la misma vez... A la misma vez, cabrón, estás sacando de ritmo... O quizás sacando de ritmo a... Bueno, bueno, pero... Y no sabes cómo viene el giro. Pienso que va a venir metiendo. Esto es a los 30 segundos. Para la gente que nos escucha. Es verdad, es. Ah, cabrón, ¿verdad? Como 30 segundos te cambian, papi, de que te atumes el video... 30 segundos cambia todo. A una nota, mi hija de puta celestial, cabrón. Da huechises, by the way, también, 30 segundos. 30 segundos, cabrón. Y cambia la vida. Con unos buenos 30 segundos... Pueden pasar muchas cosas. Tragedia... Puedes preñar. Belleza, puedes preñar. Puedes hacer venir. Todo. Todo puede pasar. Full, cabrón, es verdad. Se te puede parar el bicho. A mí se me para, cabrón, con que me dé un besito en el cachete. Mi novia, por si acaso, cabrón. Sí, sí, por... Se me para, cabrón, con que me dé un besito en el cachete para el bicho. Esperando una reacción. Me da un besito en el cachete y me pone la mano encima del bicho, a ver si siente el movimiento. Como cuando prende una cajita de fuego artificial en Navidad. El bicho hace... A mí me late el bicho a veces, cabrón. Creo que a todos los hombres, verdad. O a personas que tienen penes. Se pueden sentir como un segundo corazón. Cabrón, y más cuando uno tiene pantaloncitos de básquet. Duros. Sin calzoncillos. Los delir, verdad. Sin calzoncillos que te queden grandes. Ya lo que es. Y esos pantalones delir, verdad. Que tú estás caminando y te rozas la cabeza del bicho. Se para, cabrón. Se para full. Sin buscarlo. Tú simplemente estás... A mí me gustaban, cabrón, los parties de piscina. Los full parties. Que uno perreaba, cabrón. Y ya me metía a la piscina. Tú ibas con esos pantalones a propósito. Y yo era un atleta, cabrón. No por bellaco. Yo era un atleta, cabrón. Exacto, exacto. Cierto. Sí, era parrón. No era como que te lo robaste. Y sentían el huevo rápido. Sentían el huevo rápido. En menos tiempo de como que este cabrón tiene bicho. Por el frío de la piscina. A ver, esos diálogos se le paró el bicho. Tú coías como 30 segundos. Cuando calentabas una canción... Aquí, 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 aquí. Qué caballo. Tú estabas adelantado el tiempo. Hay gente tomando nota ahora mismo. No, no, cabrón. Hay gente que usa eso como... Como traje baño. Eso no es nada bueno. Uy, por eso en verdad es que yo lo usaba así. Cabrón, yo lo usaba para todo. Para casa de abuela. Para ir para el supermercado. Para estar en tu casa. Practicabas. Te levantabas. Dormías con eso. O sea, no dormías con ese. Te bañabas y dormías con un pantalón de basque o el nube. Y lo usabas el otro día. Y lo usabas el otro día, cabrón. Si ibas a entrenar, si ibas a la cancha a tirar, si ibas a guerrillar. Claro. Ese era tu go-to. Cabrón, que el otro día yo quería... Yo dije, mano, yo debería mandarme a hacer un par de pantalones de esos de Lidlac, cabrón. Le pongo luego el gasebo o algo. Cabrón, diablos. Eso es un merch, hijo de puta, viste. Es dura. Hago para el colorcito. Para la guerrilla, papi, no tiene precio. Que hagamos un scrimmage del equipo de gasebo. Claro, ese es un merch, hijo de puta, viste. Vamos a hacer un equipo del gasebo, de basque, para meterlo a torneos, cabrón. A auspicio. Eso estaría cabrón. Eso estaría hijeputa, verdad. Pero tenemos que jugar nosotros, cabrón. Tú juegas, tú eres veterano. Yo estoy jugando el del gimnasio. Tranquilo. Estás rompiendo doble, doble los otros días. Tirado para atrás, yo ni quería hacerlo. Ronca, bro. Yo ni quería hacerlo. Timoteo, Timoteo Duncan. Pero en el último juego, papi, metí dos puntos. Pero te voy a ser bien sincero, cabrón. Tiré dos veces nada más. A ver. La primera fue para guluguli para afuera. Pero la segunda fue encendía. Yo estoy promediando más de 50% de field goal. Sí, que tú no has fallado en ese porcentaje. Casi no he fallado. Yo te firmo en el fantasy por el field goal nada más y los rebotes. Claro. Y estaría más alto. Lo que pasa es que es un juego que jugamos back to back y tenía rodilla de tortura, no podía brincar. Y en ese en fin, creo que de 5 a 1. Ese me jodió el porcentaje. Pero nada, cabrón. Tú sabes cómo son. Claro, no te vas a meter. Ey. Ey, no te vas a meter. Ey, claro, claro. Importante chupar el cuellito. Hubo gente en sus casas que reaccionaron y todo fue como que eso, cabrón. ¿Tuviste lo que yo dije del talón por el culo? ¿Yo te lo dije a ti o eso fue en bajita? Creo que lo dijiste en bajita y lo pasaste por encimita en el podcast. ¿Tú has hecho eso o no? No, pero me imaginé mi talón, papi, que parece que caminé con Cristo. Porque yo nunca me he hecho una pedicura en mi puta vida, cabrón. Yo tampoco, pero mi talón es tan lindo. Mi talón es tan jodido. Yo no sé si es por tanto jugar o caminé un descalzo. Talón de ella. Ahí cambiaste, ahí cambiaste. Talón de ella. Sí, porque el mío yo no llego. Él coge el talón de ella y lo mete entre las nalgas, cabrón. Y ahí, pues tú, como si fuera un juego de PlayStation, tú escoge la dificultad, cabrón. Quieres sentirlo completo, poquito, midi. Tú estás cambiando el juego, cabrón, y sin saberlo. Pues, cabrón, yo pensé que eso era algo común y parece que estoy dando los códigos normales. Gracias a ese señor que está ahí arriba. Gracias, cambiaste mi matrimonio. Lo salvaste. Me han dicho, me han dicho par de cositas por ahí. Yo creo que estoy ayudando a la próxima generación de hombres a, cabrón, a que le toquen el culo y a que la pasen bien. Lo estás educando, lo estás educando. Si de aquí a 10 años yo tengo par de cabrones que me dicen, papi, gracias porque yo dejé que me jugaran con el culo y me mamaron ese culo bien, cabrón. Amén. Gracias a ti. Cabrón, hay gente que tiene chavos para arreglar casas, hay gente que tiene chavos para arreglar canchas, hay gente que tiene chavos para dar regalos en Navidad. Yo no tengo los chavos, yo tengo el cariño y el amor para decirte, papi, deja que tengamos ese culo y te cambió la vida. Y te salvé el matrimonio. En todos los aspectos roncas, cabrón. Ya, cabrón. Ya, cabrón. Tu próximo libro. Ya, cabrón, estoy inspirado por mí. ¿Qué, cabrón? Bien crecido. De un momento mañana me va a ver... Flow Zulander. De un bicho. Te vi Flow Zulander llegando a las entrevistas así. Peliculón, by the way. Peliculón. Prendete eso, estoy arreglado ya. ¿Pasaron los 30 segundos? Pasaron sí, cabrón. Yo no sé si... Yo creo que en Patreon tú puedes fumar y ya, y punto. Tengo entendido que sí. Creo que sí. Está, cabrón, cómo hay podcast, por ejemplo. Porque siempre está el comentario y a mala mía te lo tiras ahí, ¿verdad? Tú prende el tuyo y prende el mío. Ey, that's what she said. That's what he said. Cabrón, esto es una explotación, a mala mía. Sí, la papi, la celulosa. Shout out. Shout out. En verdad, gracias por enseñarme esta movida de los códigos. Yo no sabía estos códigos, en verdad. This is the way, cabrón. Y esto también es una planta brasileña. Yo no sabía eso. Búsquenlo ahí, Google, los kits. Yo también aprendí. ¿Qué me estás diciendo antes de esto, cabrón? De que está, cabrón, como hay podcast como el de Joe Rogan, que no importa dónde él esté, cómo se encuentre, con quién está, él puede fumar tranquilamente. Cinco jones me tiene y no le van a tumbar nada, no van a hacer nada nunca. Pero él se pone... Mira el gancho ahí, puñeta. Mala mía, diablo, cabrón. Es que está buscando un gancho. Es un bel Easter egg. Es un bel Easter egg. Se quedó enganchado en el aro del canasto, cabrón. Y lo acaba de ver el club con la malla. Tengo que recordarme de eso después. Cabrón, él sale... Qué fácil yo me desconcentro, cabrón. Él sale fumando, sale inhalando, ¿o no? ¿O se ve el humo nada más? Se han visto para el Eclipse. O sea, porque ahora que él está en Spotify, pues... Yo no sé si la gente sabe, pero van a saber ahora. En Spotify hay videos y hay podcasts que ya se pueden ver en la aplicación. Si tú vas a la aplicación, tu televisor en tu computadora, whatever, y tú pones el podcast, pues sale el video ya automático. ¿Qué es lo que hablamos? Y hemos hablado de aquí como que eventualmente la gente se va a mover de YouTube porque YouTube te sensorea por nada. Spotify está un poquito más clean en ese sentido. Pero el search engine de YouTube está tan cabrón. Ahí te encuentras todo, cabrón. Pero los alcorosos... Nunca van a morir, by the way. Definitivamente tienen que morirse para otro lado. Por eso estoy pompeo con Patreon, cabrón. Quiero saber hasta dónde podemos llegar. Patreon está cabrón, ¿verdad? Y el de los Rivera Destinos, tije puta. Chauro ahí a los Rivera Destinos, ¿verdad? Está bien, cabrón. Cabrón, ese es mi poingar, cabrón. Ronca. Eso mismo está buscando. Ese es mi poingar, cabrón. Caballito. Papi, deja esto por aquí porque lo vamos a usar. Sí, sí, sí. Sí, papi, en verdad, cabrón. Patreon, tije puta. Yo pensé que eso es otro cambio de juego. Pero volvemos. Hay gente que está dispuesta a pagar y hay gente que no. Eso se entiende. Pero que para el que quiera, cabrón. Claro, claro. ¿Qué, cabrón? Tú pagas, qué sé yo. Yo pagaría por... Cabrón. Y esto sí que es estúpido. Yo pagaría por porno, cabrón. Anuncios que salen, cabrón, de Bráser. Que tú dices, cabrón, yo quiero ver esa pendeja ahora. Tú pagas cosas más mierdosas que esas. Claro. Qué sé yo, ¿cuándo te cuesta una cerveza? O dos cervezas. Te cuestan como tres pesos. Cabrón, tú puedes pagar un Patreon mensual porque eso te lo... Te bebiste dos cervezas y son seis pesos. Al mes, cabrón. Claro. Al mes, porle... Máximo, porle que yo pienso que esto es caro, pero diez pesos. El gato está por ahí. No lo he visto. No he visto nuestra quedatura. Pero estamos siendo malos padres aquí. Pero él ya es un joven adulto. Happy parkour, parkour. Este... Porle diez pesos, cabrón. Tú gastas diez pesos en cualquier cosa, cabrón. En un día. Y en un día. Esto es mensual. Esto es solamente una vez en 31 días, porle. En verdad es lo que yo te estaba diciendo, cabrón. Si... Si Chente tiene un Patreon, por ejemplo. A mí me gusta mucho. Y no necesariamente Chente, cabrón. De personas, cabrón. Que a mí me caen bien. Como que ver su... Su jangueo, cabrón. Claro. Como que ellos... Los behind the scenes. Eso sería... Chente hace un Patreon, papi. Yo voy a pagar lo que sea, cabrón. Yo creo que... Te lo corramos, Chente, en confi. ¿Tú crees que él lo necesite, cabrón? No, pero estaría hijeputa porque quizás... Y esto es yo pensando acá tirando... Yo estoy tirando como un fan. Estoy tirando como un fan. Quizás no es como un negociante o no como ellos. Ellos saben la fórmula del éxito. Pero pensando como un fan, estaría hijeputa a ver un lado de Chente que... Obviamente al tú pagar el Patreon es exclusivo, ¿sabes? Quizás le abre más oportunidades para traer gente más... Con otras historias, quizás le da más background. Quizás, cabrón, qué sé yo... Quizás hasta puede subir un film de él, un documental o algo que es que ha grabado. Eso está bien, cabrón. ¡Cabrón, hijeputa! Vamos a hacer un documental de nosotros, cabrón. Sí, cabrón, el gaseo film. Cabrón, es que en verdad yo pienso en grabar... En grabar un proceso así a largo y es como que, cabrón, ¿qué cara se va a acordar? Yo tengo que coger una clase para aprender a organizarme, para hacer... ¿Tú entiendes lo que te digo? Porque yo estoy grabando un proceso que dura meses o años. Hay gente que se dedica a hacer esa mierda. Que es como yo digo, eso es un trabajo en equipo. O sea, tú quieres hacer una pendeja así... Hay que soltar billete. Hay que soltar billete, cabrón. Y ese documental de Lebrón. No lo he visto. ¿Desde cuándo...? Ah, el que va a salir. El que va a salir. ¿Desde cuándo estarán grabando esa pendeja, cabrón? Es como The Last Dance, papi. Ahí yo pienso que film que no hemos... Nadie nunca ha visto en la vida. Que lo vamos a ver en ese momento. Claro, cabrón. Los momentos más bajos, papi, de Dallas. Si están grabando es de Dallas, cabrón. Diablo. Y es la misma gente que hizo The Last Dance, cabrón. Yo los que quiero ver son los de 3 a 1. ¿Cómo que 3 a 1? Los de la final de 3 a 1 abajo. Eso yo quiero ver. Ese behind the scene en ese camerino, cabrón. A mí me encantaba, cabrón. Cuando antes soltaban los... No sé si salen todavía, cabrón. La verdad es que no sé. Que soltaban los DVDs de los campeones. El de Dallas está bien, cabrón. El de Dallas está bien, cabrón. Pero eso yo creo que ya no lo hacen, ¿verdad? No te hacen ese documental. No estoy seguro, ¿verdad? Estoy hablando bien de aquí, tirando a las locas. Pero no estoy seguro si lo hacen todavía. Las cosas han cambiado, cabrón. Full. Es que, cabrón, volvemos... El desinterés por las cosas cada vez va evolucionando, cabrón. Cada 10 años el mundo cambia. O cada 20, una pendeja así. Pero a mí siempre me ha gustado el background. O sea, el trasbastidor es de todo, cabrón. Porque hasta cierto punto esas gentes son personas igual que nosotros, cabrón. Pero obviamente... Es como el bellaqueo. A mí me encanta el bellaqueo, cabrón. El antes de. Claro. A mí me encanta bellaquear antes de meterte el bicho. Y no te estoy hablando de ti, Josh, cabrón. ¿Ok? Y si lo hiciste, papi, tienes el pick-up line, ma hija puta, de todo PR, cabrón. Eso es un buen... Con todo respeto. Con todo respeto. Ok. Eso es un buen pick-up line, cabrón. No, y no estoy hablando de ti. Ok. Está bien. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Jinx, you owe me a soda, cabrón. Uh, en cuatro. Vado Champ. Cabrón, se me vio lo que estás diciendo. Estamos hablando del foreplay del bellaqueo. Pero lo comparamos con el Bellaqueo. Ah, el Bellaqueo. Que es todo lo que viene antes, cabrón. Es todo lo que te está poniendo... Te está alzando la polla, cabrón. Para el episodio, tú me entiendes. Y... El preámbulo, hombre. Hasta cierto, cierto, te la doy. Es una excelente comparación, cabrón. Es que eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que hace que algo esté más cabrón. Sí, porque tú no sabías hacerlo. Espérate, esto... Espérate, ¿qué? ¿Y qué carajo va a pasar? ¿Tan grabando? Nada más cuando tú ver un documental, un VHC, tal vez que tú dices, cabrón, lo que... Lo que es, saber concierto, lo que sea, está bien cabrón. Porque si están haciendo un VHC, no va a ser un VHC para hacer compra, cabrón. ¿Me entiendes? Yo he visto The Last Dance 10 veces. Facts. Y lo puedo poner como pongo The Office. Un episodio normal. No tengo Netflix, pero... Lo solía poner. Yo cogí Peacock, by the way, cabrón. Durísimo, ¿verdad? No estoy arrepentido. Durísimo. Durísimo, cabrón. Barato, tienes The Office, tienes Parks. Hay un par de cosas bien duras ahí, cabrón. En verdad vi una serie que se llama Race to Survive Alaska. Durísimo. Es una mezcla de una carrera y, pues, cabrón, sobre supervivencia, sobrevivencia, no sé cómo se dice. Cabrón y él son parejas y es rapidez para llegar al sitio, pero, cabrón, a la misma vez lo que te dan de comida al principio, es bien poquito. Sobre ellos tienen que decir, no saben de pescar ni cazar, cabrón. Está jodido. Está jodido. Cabrón, pasan tres días sin comer y al otro día se levantan, tienen que correr, subir una montaña, calle aquear, cabrón, como que con dolor de cabeza, aborrecido. Mi respeto, sin café, sin hierba. Cabrón, hay una parte que es una isla que es famosa porque cada 20 pies hay un oso, por decirte algo. Una lo que era así. Y, cabrón, lo soltaron ahí. Cabrón, sin nada así, como que ha hecho bicho, eh. Te dan un mapa, tienes que llegar a este punto, ta, ta, ta. Pero, cabrón, están corriendo y de momento ven cabrón una huella de un oso bien grande, cabrón. Yo veo un oso, yo vería un oso en mi vida y yo me cago encima. Yo me cago, cabrón. Full. O sea, eso es como ver un fucking dinosaurio y tú sabes que eso te puede matar cuando él quiera. De cualquier manera, cabrón. Como él quiera, como él le siga. No puedes correr más rápido que él, cabrón. No puedes darle un puño que te va a partir la mano. Literal, cabrón. Yo puedo tener un shotgun y fallo y me jodo y pierdo la misión como es Red Dead. Nacho, es que encontrarse con un oso de frente, cabrón. Tienes que tener suerte de encontrarte con un oso desde los cagados. Nacho, cabrón. Es que cualquier oso, yo veo cualquier oso, tú un bebé y yo me cago encima. No, no, te cagas. Pero un oso, por un oso de bebé, te ve y se asusta. Ay, qué carajo, ¿quién tú eres? Tú no eres un oso, cabrón. Si eres oso, estás bien flaquito y sin pelo, cabrón. De nada lo pese como yo. ¿Entiendes? Estás desnutrido. Sí, cabrón. ¿Qué es lo que hay en los videos? Eso es de las personas peleando a los osos para salvar a los perros, a los bebés. Ver un animal así, salvaje, grande, posición para atacarte. Cabrón, es mi gato a veces cuando le entra la bellaquera de noche y me quiere morder los pies. Yo me asusto, cabrón. Sí, como que tú puedes joderme aquí, ¿verdad? Tienes razón. Sí, full. Pero, papi, un oso, todo, todo cambia. O como tú dices, un animal salvaje, cabrón. Un mountain lion, un león, un chimpancé, hija puta, un gorila. Un chimpancé, cabrón. Llevo un gorila y yo me cago encima full. Yo veo los videos estos de los chimpancés, cabrón, o algunos monos, cabrón, quitándole la comida o la gorra. Cabrón, dásela. Sí. Eso es como cuando papi me dicen, mira, si te van a saltar, cabrón, dáselo. La vida es más importante, pues, cabrón. Un mono me quita algo, mira, cógelo, cabrón. Espera, quédate con él. Yo creo que ellos ya son bastante conscientes. Yo creo que son unos bellacos y saben que los seres humanos están bien duros, cabrón. Pero yo pienso que hay humanos que piensan que el mono es un animal indefenso, que no tiene fuerza. Porque el mono no lo demuestra. No, no lo parece. Pero si quieres, papi, te descabrona cuando él quiera. Claro, cabrón. Pero tú has visto los monos agarrando tetas y nalgas. Yo creo que ellos ya saben y ellos saben que nosotros los vemos como animales, cabrón, porque son inocentes, pero están ahí agarrando de la teta, cabrón, para quizás dejarles una paja de mono después, cabrón. O chingarse a otra gorila. O chingarse a otra gorila. Esos monos chingan frente a ti y ellos no tienen miedo, cabrón. Eso no importa, cabrón. Ellos saben. Ellos saben, pero también saben que te pueden descabronar si les salgo locona. So, déjale la gorra. Yo le doy la gorra. Ahora, si el mono trata de metérmelo por el culo, papi, nos vamos a matar, cabrón. Aguanta el comba. Vete, alismo al revés, cabrón. Estás loco. Yo voy primero. Era, pita, pita. Pita no va a tumbar el video, cabrón. Era, no. Mono tratando de chingarnos. Pero te deja que te toquen las nalgas. Eso es cortesía. En caso de que el mono no va a darla. Yo no sé de que me toquen las nalgas. O sea, aparte de mi novia. Pero si es un mono, manifiéstate, no voy a pelear contigo. Si es un mono, cabrón, es que yo no sé la fuerza del mono y si me agarra la nalga bien fuerte, como que... No, pero como vacilando, no te lo va a arrancar, porque si te lo va a arrancar te lo muerde y se lo lleva. ¿De qué tamaño es la mano del mono? ¿Me coge la nalga completa? Dependiendo del mono, yo creo. Si me la coge completa, definitivamente no. Si es un cantito... Si es un mono pequeño y son... Un pellizconcito, cabrón. Un pellizcon. Pellizcon, papi, es que a mí me dolen las cosas rápido. Y tú me erigas, puta. Cabrón, yo cualquier cosita... Ay, puñeta, me dolió. Yo no quiero que un mono me pellizque la nalga, cabrón. Te sigo, te sigo, te sigo. Tienes razón válida. Madreo bellaco. Cabrón, te quiero preguntar algo que se lo dije a mi novia los otros días. Y me dijo, cabrón, no, nunca había escuchado de eso tampoco. Zumba. ¿Tú tienes audífonos que son noise cancelling? No. ¿Has usado alguno? Me he puesto alguno y está bien jodido. Tú no escuchas más nada. Está bien cabrón. Literal. Cabrón, pues, yo tengo los que son así los grandes. Son los que uso para editar y pendejas, ¿verdad? Entonces, cabrón, yo estoy aquí y aquí hay aire prendido porque si no sabían, aire prendido. Está frío. Está tropical, sí, sí. Con los calores que están haciendo. Literal. Me pongo el audífonos y cuando se prenden que empieza el noise cancelling como a los 30 segundos me da calor. Cabrón, yo, ¿a ti te pasa esto? Cuando te ponen los noise cancelling y te da calor, ¿por qué te da el calor? Cabrón, no escucho el aire o el abanico. No escuchas nada. ¿Tú sientes que estás en un tanque? So, cabrón, siento que ahí estoy en un sauna. Me da calor. A lo mejor piensas que estás como que encerrado en algo. Los otros días, cabrón, estás haciendo algo aquí en la computadora. Estás encerrando quizás como no escuchas más nada. ¿Tú has visto lo de la cárcel esa? No es una cárcel, es un cuarto que no se escucha nada. El noise cancelling, sí, sí, sí. Cabrón, es que tú gritas, tú no te escuchas hablar. Tú gritas y tú no te escuchas. Eso está el garete, cabrón. Yo creo que yo me vuelvo loco, cabrón. Eso es terapéutico, dicen. Hay gente que se mete con un gomi encima, hay gente que churumea y así lea en eso. Eso está el garete. Eso otro, esos son los super saiyan de nuestra generación, cabrón. Los beguedas, cabrón. Cabrón, hay que, déjalo, meterte un hongo, cabrón, y al momento tú estás gritando y tú no te escuchas, cabrón. Loco, y eso es como que con agüita y qué sé yo, es como un tanque. Es como lo de Dragon Ball, pero estás consciente, no estás... Está complicado. Cabrón, eso es... Yo pienso que a mí me... Es que a mí me... A mí, yo no sé si... Yo soy claustrofóbico, yo creo que yo soy... 100%. No quiero decir que soy claustrofóbico, pero me da cosita. Te sigo. Me da cosita los espacios, ¿verdad? Yo creo que yo... Saber que yo estoy gritando, cabrón, y no escucho nada, me... Yo no podría captar eso rápido. Yo tendría que salir como que, ok, puñeta, espérate. Ya lo es, cabrón. Cabrón, si fue... Si fue cuando fui a comer al restaurante este que se llama Blackout, que no se ve nada, está todo apagado. Literalmente el mesero sale, agarren, hagan una filita, me van a seguir, se van a sentar, y el mesero te explica todo. Pero, cabrón, tú no ves nada. Tú lo que ves es un puntito rojo caminando, que son los meseros que tienen un puntito rojo para que tú por lo menos puedas ver y si necesitas algo. Pero, cabrón, tú no tienes, o sea, tú escuchas, tú sientes, pero llega el punto que dices, cabrón, y tú estás, tú estás totalmente oscuro. No te hayas ansiedad ni nada, como que... El cabrón, en los primeros 10 minutos yo estaba como que, ok, respira, cabrón, tú estás aquí, con las mismas personas que estás afuera, estás aquí, ¿por qué caras te está pasando esto? Y, cabrón, yo estuve así de salir porque hay un botón en la mesa que tú le das y te vienen a buscar rápido y te sacan. Sí, como un panic button. Y yo, cabrón, yo no voy a ser un mamabicho de pichar porque pensé que, cabrón, literalmente, me di la copita de vino y como que ahí caí. Cuando llegó el primer plato que ya como que comí y no sé, pues ahí ya... Te sentías un poquito más happy. Ya súper chilling. Pero, cabrón, estuvimos como dos horas y pico, tres horas en la oscuridad full. Sí, cuando saliste viste una luz y te sentiste como que ya lo... Estás, está bien. Civilización. Sí, cabrón, en verdad llegó el punto que se sentía cool que no tienes teléfono. So, estás, cabrón, en la conversación full. No hay más nada que hacer, cabrón. No puedes mirar nada. Estás en la conversación con los que están en la mesa. Pero está bien, cabrón, porque cuando tú estás hablando, uno se deja llevar mucho, obviamente, por la expresión de la persona y si la persona va a hablar, pues ya tú sabes que, pues, cabrón, ve callándote la boca o ve cerrando el punto. Aquí tú no ves nada, cabrón. So, al principio todo el mundo está hablando un relo, cabrón. Y después como que uno empezó a caer en cuenta de las pausas de las personas. Cabrón, una loquera. Yo creo que... Ay, yo estaba arrebatado. Yo no sé si estaba arrebatado, fíjate. Todo el mundo debería ser uno de esos. Yo me atrevería a hacer uno de esos, fíjate. Yo iría de nuevo. Siento que me daría de nuevo al principio como la cosita, pero iría. Cabrón, la comí. Estaba bien hija de puta. Cabrón. Comí cosas que a mí no me gustan, cabrón. Y me encantaron. El plato que a mí me gustó, a mí no me gustó y no sabía eso, cabrón. Sabía tuna. Que cuando salen, ya no sé si... Y tú... No lo voy a decir, no lo voy a decir. Callado. Porque, cabrón, si alguien va a ir, pues no quiero... Si no quiere tañar la experiencia. La experiencia para mí estuvo bien cabrón. Respect. Pero como tú no sabes lo que tú vas a comer, cuando tú sales y te enseñan el menú, tú dices, diablo, cabrón. Sí, yo me comí todo esto. ¿En serio? Qué duro, así sin ver un carajo. Y no tienes que picar nada ni nada, ¿verdad? Cabrón, pues hay unos platos que son bites. Tú los coges con la mano y hay platos que son para eso, para que tú tengas que cortar y sentir donde están las cosas, cabrón, y comer. Qué duro. Que la persona es una experiencia hijeputa. Sí, papi. Pero está bien, cabrón, porque los meseros están, cabrón, el mejor servicio que te has tenido en cuestión de atención. No se compara a eso, cabrón, porque ellos están, papi, literalmente, después del segundo plato, o sea, nos quitan el primer plato, nos traen el segundo y yo no me di cuenta que me quitaron el plato de la mesa. Entonces yo dije, cabrón, le voy a poner las manos como que seca el plato en la pichadera para sentir cuando se llevan el plato, para saber cuándo viene el próximo. Ah, aquí está todo ese plato. Y yo, espérate, cabrón, yo saqué las manos por un ratito, cabrón, y me acordé y las puse de nuevo y ya habían quitado el plato y yo no me di cuenta, cabrón. ¿Qué? Oye, cabrón, esta gente está ahí pendiente. Ellos ven, ellos tienen ultravioleta, ultravioleta. Ellos tienen los que ven la oscuridad. Pero sí, cabrón, está bien, hijo de puta. Lo que usan en Step Brothers. Cabrón, quiero ver esa película, tengo que hacer un un rewatch. Un movie night de Step Brothers, de This Is The End, cabrón, de Tropic Thunder. Sí, yo vería a Taladega, Step Brothers. Taladega, cabrón. Taladega es hermosa. Taladega, Step Brothers. Taladega está bien dura. Y una tercera. Pineapple Express es dura, cabrón. Pineapple es dura. Quisiera a Tropic Thunder que estuviera... Estoy a punto de comprarla, cabrón, en Apple, en Apple, en iTunes. ¿Está? ¿No? ¿La sacaron? No sabía esto, no, no, no. Yo me estoy enterando de esto. No, cabrón, es que yo tengo la por TV. Ok. So, hay gente que la compra en Amazon, pues yo la compro en el iTunes, cabrón. Tropic Thunder es tremenda película, es una película. Cabrón, yo... En verdad, eso es una película que yo podría ver un cojón de veces, si la tuviera accesible, la pudiera ver un cojón de veces. Yo no veo muchas películas muchas veces, cabrón. Yo puedo hacer... Tengo mis películas. Yo creo que tengo una que yo he visto muchas veces. Que la puedes poner, la puedes ver... How to Luce a Gain, 10 Days, cabrón. Aparte de eso, yo creo que no hay películas que yo digo... Puedo decirte que he visto un montón de veces. Nacho Libre, la vi como tres veces. Buenas películas. Cuatro veces. Pero ver una película diez veces, o muchas películas diez veces, cabrón, no... Ni de pequeño. Yo tengo mis películas que yo puedo ver bastante. Bueno, de pequeño full, las de Disney les daba paletas, cabrón. Yo la vi, yo no sé cuántas veces, inconsciente. Pues ya me la compré cabrón después de... de grande, porque estaba en la hype, pero... No está el día bellaca, cabrón. Y ahora vería... Yo veo The Wrestler con cojones, esa película. Mickey Rourke, esa película. Cabrón, nunca la vi. Casi se ganó un Oscar, cabrón, y era una película independiente, sí. Es una película bien low budget. Cabrón, en verdad para mí que se ganó un Oscar, wow, está cabrón, pero me importa un carajo. Es que el actor... No estoy tan de acuerdo... Yo odio los Oscars, pero como esto fue una actuación que no se utilizó para ninguna competencia y que lo consideraran... Ese es el que fue malo en Iron Man 2. Sí, 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 sí. Que era de... Sí, yo no vi esa, yo no vi esa. Me acuerdo de los cortos, pero no la vi. Hacho cabrón, Mickey Rourke, hijo de puta, en verdad. De los mejores actores, mi opinión, ever. ¿Podrías pasar la vida real o no? No, o sea, sí, pero no. Es como que ellos cogieron más o menos un papel de alguien y lo añadieron, sí, 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 pero papel de historia, hijo de puta, y el papel, cabrón, él... Sin tú saber mucho, te vas a enamorar porque es el papel de él, de la historia, de cómo él pasa. Él parece luchador, cabrón. Pero él se pulló, no sé qué pulló, dicen que sí, pero está bien fuerte. Dicen que todos esos cabrón se pullan, los que saben, yo no sé eso, cabrón, pero... Tú lo puedes pullar limpiamente, o sea, recuerda que los anabólicos, la testosterona es buena, ¿verdad? Pero obviamente es cuando es administrada, un porcentaje aplicada correctamente. A mí pullenme ácido en la barriga, cabrón, yo no necesito crecer, no sé si es bajar la panza, cabrón. Cabrón, la pendeja esa no es ácido, es que es una pendeja ahí que te dan un masaje. No sé si has escuchado de esto. No, no sé, pero cabrón, te inyectan algo. Hubo un tiempo que esto se volvió famoso aquí en Puerto Rico, yo creo, cabrón. Te inyectan algo que como que quema y te da un masaje bien duro con eso, como para regarlo también. Hay quemadores de grasa, pero volvemos, todo es como se aplique, si hay peligro, es que es verdad, no tienes que hacerte laboratorio preferiblemente cada tres meses para ver tu sangre. O sea, y obviamente la gente que se jode no hace nada de eso. Y se lo metan a lo loco. Se puede ser exceso, exacto. Y mezcla, pendejase. claro. Eso, a mí me da miedo esa pendeja. Pero atléticamente, ¿verdad? He hecho correctamente positivo, ¿verdad? De cierta manera. En verdad, cabrón, yo no sé si he saludado o no lo de rebajar o quemar la grasa o lo que sea eso. Pero de pensarlo una más, cabrón, me acuerdo cuando te sacan líquido de la rodilla, que ese feeling, cabrón, como si te estuvieras moviendo un... Y eso es para tu salud tú, imagínate. Sí, asquerosini. Cabrón, como no sé... ¿A ti te ha salido líquido en las rodillas? No, todavía no, ¿verdad? Ojalá que no, cabrón, nunca. Pero estamos viejos, eso es parte del proceso. Saben, cabrón, como tú de la rodilla hinchadita y tú no piensas que es mucho, entonces te sacan el líquido. Sí, pa. Y tú pisas de nuevo y tú dijaslo, cabrón, qué jodida de diferencia. Y tú no pensarías que es sangre o líquido. Uy, acho, que asqueroso, cabrón. Yo me cagué, cabrón, porque cuando a mí me salió la última vez, fue la primera vez que yo jugaba a Vázquez, cabrón, y yo fui, yo jugué como un don. John Pita corta, yo voy para atrás, cabrón, no te voy a gardear. Si brinco es con una pierna, no, no me voy a joder. Acho, y me salió líquido, cabrón, y yo, diablo. Pero me acordé que después, ¿te acuerdas que yo te había dicho esa misma semana? Diablo, cabrón, no sé si le di bien duro a pierna o es que me va a estar saliendo líquido. O sea, asumo que ya estaba jodido y me fui a jugar Vázquez, y yo, cabrón, yo dije, obviamente, cabrón, para nosotros Vázquez es como una terapia. Full. Y cuando yo, yo dije, diablo, yo no voy a jugar Vázquez más en mi vida, cabrón. Un sacramento. Acho, y me puse tristecito y todo, cabrón. Para poder, para poder. Y ya estoy haciendo, cabrón, ruto, ruto, reggaetetri. Y vas a poder volver a tu, o sea, a lo mejor no vas a donquear como antes. En verdad, en verdad, tengo que bajar de peso, cabrón. A lo mejor no donquea y eso, pero puedes penetrar y hacer lo que hacías ya. Penetro lo hago hoy, lo voy a hacer hoy, si Dios quiere. Nailed it. Toca madera, toca esta, cabrón. Ya lo me agarre huevo como mi pana y hilito. Que pa' descanse, es mejor, es mejor, es mejor de todos los tiempos. Me agarre huevo así, cabrón, yo me agarraría huevo así gracias a él. Por eso sí, yo pagaría un Patreon, por ese hombre que estuviera vivo. Ese hombre se hubiese quedado con Toca, cabrón. What if, esos son de los what if más hijos de puta, cabrón. Yo no me acuerdo, yo no sé, yo no me acuerdo como yo me enteré por él, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo el día, exacto, quién me lo enseñó. Fíjate, no sé si fue, nosotros fuimos una vez a un parque de, de correr skate, yo no sé si él trabajaba allí o algo, o no. En Moistie, era algo así. En Moistie. No, yo creo que fui una vez, y no sé si se llamaba Moistie, y yo trabajaba en un campamento, eso era como que para. Pero él trabajaba en uno de skate. No sé, desconozco. Yo no sé, cabrón, quizás mi mente, mi mente no es la más, la más mejor. Fresca, Pero cabrón, en mi mente fuimos a algo de skate o de gocha, chacho, no sé, algo así como medio extremo. Pero él jugaba a gocha, él le metía a la gocha, dicen que era súper bueno metiendo a la gocha, pudo haber sido. Pues, algo así, cabrón, y yo creo que él está, quizás no trabajaba allí, quizás estaba comprando algo, cabrón. O estaba jugando, practicando. Y en mi mente dije, este cabrón trabaja aquí. Y tú dices los Gilitos, esa cuda. Gilitos, y ahí escuché el nombre, y ahí empezaron los videos. Gilitos. Yo estaba con Feli, y con Cortijo, el charo, el debate, ahí papi, los más duros. Chau, papi, los más duros del deporte, que aceptarlo ya aquí. Están quedando con todo, cabrón. Están quedando bien duros, full. Qué bueno que no, dicen bellaqueras, cabrón, ni fuman, porque nos tumban el kiosco, ¿me entiendes? Así de duros están. Pero papi, te vas a comer y me dice, cabrón, ¿te has visto esta persona? Cuando pone los principios de YouTube, cabrón. Y yo vi el primer video de Gilitos, y yo dije, que yo estoy viendo, este hombre es lo máximo. Estaría, cabrón, como que algo que te pueda mandar para esos tiempos de YouTube, ver qué era lo que está, tiene que haber algo. Yo creo que puede ver el video. ¿Qué es lo que está pegado para esa época, cabrón? Se puede googlear eso, a lo mejor. Pero todavía los videos de Gilitos están. Y hay para el video viejo. Sí, tiene que estar. Hay que buscar los videos más viejos de YouTube, una pendeja así. Eso es un buen watch. Eso es un buen watch. ¿Cuál fue el primer video? ¿Sabes qué? Voy a buscar eso. ¿Cuál fue el primer video de YouTube? El primer video de YouTube. Cabrón, en verdad, si tú pones los videos de Gilitos hoy día, son relevantes, son los más hijos de puta, porque él decía la verdad, eso está cabrón. Y tú los pones hoy por hoy, y los escuchas, y tú dices, mera, espérate, esto está pasando ahora. Lo que él se está quejando está pasando actualmente. Es verdad, y va a seguir pasando, no me aseguro, cabrón. El primer video, cabrón, es de un tipo, se llama Me at the zoo, yo en el zoológico, cabrón, 19 segundos. Ese es el primer video. 273 mil views, millones de views, cabrón. Ese es el primer video ever de YouTube. Yo creo que cogió los views por ser el primero. Entiendo que sí, cabrón. Por ejemplo, como nosotros, cuestionando. Ese es Tiger King. Primer video de YouTube, cabrón. Búsquenlo, googleélo. Ese es Tiger King. 19 segundos, no, 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 no. Se parece a William Dafoe. Literalmente parado frente a lo que se parece, cabrón. By the way, salió una película nueva de William Dafoe que la quiero ver. Que él es un, él es un, ¿qué es lo que? Déjame acordarme, estoy tratando de, zumba, zumba, de pensar y decirle. No he visto nada, pero la quiero ver. Inside se llama la película. Creo que es de Peacock. Durísimo. No la he visto, cabrón, pero sé de buena. Es que no quise ver el trailer completo porque hay veces que los trailers, cabrón, te ponen la película completa y me encabrono. Pero entiendo que este cabrón que entra a robar en una casa bien bichota, cabrón, y la casa se tranca porque la casa es como, pues cabrón, de un bichote, cabrón y... De Jeff Bezos, cabrón, ahí. Cabrón, y puso, pues obviamente si alguien entra, papi, tumba. Y creo que es el cabrón sobreviviendo, qué sé yo. No sé, se ve interesante la... Pasando niveles ahí. Como que no hay muchas películas que se vean así, ¿me entiendes? Sí, un concepto diferente. Puede ser una mierda, pero... Se tranca y sale el Jigsaw, el de eso. Me encantaba el Jigsaw, cabrón. Que es alcoroso, cabrón. Yo vi como hasta la A3, creo. Y después se puso muy... Sí, cabrón, como todo. Después de la piscina, la piscina de la jeringuilla, no sé cuál fue. Guau, cabrón. Casqueroso, cabrón. ¿Y Chuck salió en una o no? No, pero Chuck fue una parodia, ¿verdad? Una parodia... Me cogiste, no estoy... Que se corta... ¿O él salió en una? No, era una parodia que salió Chuck. Cabrón, y el... con el castigo de él era tenía que meter un tiro libre, cabrón, una, una... O le picabas las piernas. Una pendeja. Si yo creo que se corta el pie, se termina cortando el pie, creo, cabrón, antes de meter un tiro libre, cabrón. Lo muñete, lo muñete, Chuck lo mete. Eso fue literalmente alguien dijo, cabrón, o te meto un tiro libre o me corto el pie, cabrón. Si meto un tiro libre, me corto el pie. Tienes que meter tres tiros libres corridos, ahí la cosa cambia. En verdad es que deben estar bien difíciles, cabrón, porque para el lado la tenía que ser el par de chiquitas. Pero eso le pasaba a par de gente, eso le pasaba a Rondo también. Porque dicen que Rondo tiene unas manos bien gigantescas. Ah, cabrón. Como el de ese boy Sonny. Dani De Vito, te amo, cabrón. Si estás viendo esto, te amo. ¿Tú sabes que esa escena, cabrón, fue improvisada de la que sale Charlie con la mamá y el tío en la mesa? Que dicen a lo de que querían dormir juntos. Ah, sí, sí, sí. Que él le dice que no, que no. Dice, no, podemos hacer cosas de adultos si quieres, cabrón. Eso fue improvisado. Ya, loca. Me avisó a unos genios, cabrón. Charlie es un genio de la comedia súper largarentemente impresionante. Cabrón, es que la gente que actúa tiene que tener los cojones bien puestos, cabrón. Fules, ¿cómo le hacen nada? Te tienen que importar todo un carajo. Tú vas a hacer algo que es lo que tú piensas que es correcto, cabrón. Es que, volvemos, son, yo pienso que yo veo, si tú pones ese chiste y espero que nunca lleguen a esa serie y si, en verdad, yo creo que ya son, no nos pueden cancelar, eso ya se murió. No, ellos no, ellos no. Pero ellos hacen chistes que tú dices, Diablo, esto es weary, se atreven, humor negro, pero Diablo, qué manera del delivery, la improvisación. Ellos han tirado un par de chistes bien fuertes, cabrón. Sí, sí, sí. Y están bien duros haciéndolos. Están bien duros haciéndolos. Diablo, yo quería decir algo y se han olvidado. Y el podcast de ellos tres también, hijo de puto, también. Como que ahí, eso hace la serie un poquito, por lo menos para mí, que ahora que estamos haciendo rewatch, eso, cabrón. Para los que no saben, el podcast de ellos, ellos van episodio por episodio, ¿verdad? Sí, ellos hablan a veces como que de cosas que pasaron normal o tras bastidores y tienen otros podcasts que son episodio por episodio. Ok, ok. Y a veces traen a Dani Nevito, a veces traen a Di. Dani Nevito se veía bien viejito, cabrón. Sí, va. Pero está viejito, cabrón. Dani Nevito, ¿sabes? Están los 70, 80, eso es una buena pregunta. Él salió en Matilda, él salió en Mars Attack. Y va, man. Literal, la película está con Arnold, de que ellos son... Cabrón, peliculón, me encanta de Navidad. Full, 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 full. Turboman, Turboman. Él sale en Turboman y sale en la que ellos son... Que uno de los dos va... Arnold creo que es el que va a parir el hijo del... Verdad, es cabrón. Sí, papi, cabrón. Dani Nevito sale un cojón de película. Como lo que es Adam Sandler con el corillito, ellos hicieron un par de películas juntos. Yo creo que sí, yo creo que son 6 best porque él sale en Turboman y sale en un par de películas más. Cabrón, cabrón. ¿Qué onda? Dani Nevito sale en un par de... Jingle of the Way se llama la película. Cabrón, cabrón. Jingle of the Way. Tengo la memoria, se me olvidan lo que estoy diciendo, pero las cosas viejas me acuerdo, cabrón. Peliculones. Y Dani Nevito sale en todas las películas que acabamos de mencionar. Guau, sí. Ahí moza... No, no, no decías eso, sí, cabrón. Jingle of the Way se nos va, cabrón. ¡No! Los Eli, a Carlos Eternos, hijos de puta. Ay, cabrón. A Dani Nevito y a Bimbo Carmona. Ey, shout out a Bimbo y a los gigantes, puñeta. ¿Cómo van los gigantes, by the way? Estamos bien. Vamos para los playoffs. Eso es lo importante. ¿No ganan este año? Podemos ganar. ¿Pueden ganar? En los playoffs todo puede pasar. Esto es verdad. Todo cambia. ¿Y qué fue la pendeja que pasó con Sheldon más, cabrón? Eso... Cosas. ¿Se sabe o no? Eso es... Papi, cosas. Interiores, cosas interiores. Que by the way te extrañamos, Sheldon, si estás viendo esto. Cabrón, yo vi esa noticia y yo como que... Yo vi que él tuiteó una vez, ¿verdad? Como que yo no estoy lesionado o algo así fue. Sí, estaba jugando con Manatee, metió 60, cabrón. Cosas que pasan. Nada, no se ha salido nada, no ha salido el reporte oficial de que, mira, esto fue lo que pasó, me entiendes. Eso es mejor no saber, entonces. ¿Qué te puedo decir? Cosas que pasan, cabrón. Cabrón, así es el deporte, papi. Así es la vida también, ¿verdad? Pero el deporte es full también porque son chavos, es tu carrera, o sea, antes está, ¿verdad? Te tendrás de hacer el futuro, un hombre. Muchas cosas tienen que estar yendo bien para que un equipo llegue campeón. Full, cabrón. O sea, mantenga, cabrón. Full, full. Es que no es fácil permanecer y hacer un equipo. Y estoy ahora, estamos hablando, ¿verdad? Porque nosotros fuimos atletas de high school y eso, pero no es lo mismo jamás. Pero no es lo mismo un atleta de high school, cabrón. Claro, jamás es la vida. Por eso es que hablamos como fans, pero debe ser, cabrón, tener que estar con las mismas personas. O sea, eso va más allá del deporte y de la táctica. Es espiritual, cabrón, como dice Fer Guardiola. Es espiritual, es energía, es todo, porque es un grupo de gente, o sea, es un colectivo. Cabrón, en verdad, yo quería que Carolina ganara. También todavía podemos, estaba. Yo tengo fe en mi equipo, cabrón. ¿Están completos? Ese es mi hincha, sí, estamos completos. Ya está Condi y está Waters. Y... My Scott está matando. Y... ¿Él está en Carolina? Sí. Ah, no sabía que estaba en Carolina. Están metiendo bolas, cabrón. Ya tiene, ha tenido juegos de 36, de 38, de 32, de 30. Sí, papi. Está viejito, pero mete la bola, ese cabrón mete la bola. Él está alto también. Sí, bien fuerte también. Yo siento que tú chocas con él y te descabronas, papi, y es como que... En verdad, cabrón. Te pulboriza, hija puta. La BCC no está buena. Apoyer lo local, cabrón. Y en todo, en entretenimiento, deporte, música. Puerto Rico está bien, hijo de puta. Puerto Rico está bien, cabrón, y la chocha de Puerto Rico también, ¿ok? ¡Chin! Campanita. Ok. Una guiñal. Si no la has probado, pruébala. Pruébala hoy. definitivo, cabrón, definitivo. Una y la otra meta de precio. Mejor pasaporte, de una, Puerto Rico. No se van a arrepentir, muchachos. Papi, estoy loco por irme de weekend, cabrón. Hazlo. Do it. Soltar el teléfono. Do it now. Playa. Do it now. Pero en familia, que no me pongo ni casqueteo por la noche. Que mami viene a tocarme la puerta. Ustedes fogatitas afuera. Y mami, no me toques la puerta, me voy a pajear, puñeta. Me puedo quemar el bicho si me casqueteo en la fogata. Hacho, cabrón, relaxing. Me levanto, papi, sandwichito de panadería. Uh, café negro, uh, huevito frito, sandwichito. Rompiste ahí, cabrón. cabrón. Medallita. ¿Cómo es? Auspicio no pagado. Sí, cabrón. No nos pagamos nada, cabrón. Volvemos, apóyalo de aquí. Y cabrón, apóyalo de aquí. Apóyanos a nosotros, ¿ok? Full. Nosotros somos de aquí. Pero cabrón, un pollito, un pollito con la playa cerca. Y el café en la otra mano. Ya, servida. A mí me gusta cuando yo, cuando yo llego, por ejemplo, un día largo de playa. Bañito, nos estamos quedando ahí cerca de la playa, ¿verdad? Y se siente la brisa del mar. Que tú estás mojito todavía después de la ducha. Medio quemadito. Estás bebiéndote algo, prende un pollito, cabrón. Esa cacha entra, papi, como dejo mantequilloso en el culo, Ya lo que es rico, cabrón. Eso es perfecto. Eso se ver es en todas las mañanas de todo isleño. Sí. Que se van a consumir. Hay gente que se... Winston Churchill se fumaba un cigarro todos los días. ¿Es hierba? No. Bueno, no sabemos, nadie estuvo ahí. ¿Qué sabe? Que se da la hierba y... Pero se fumaba un habano, un whisky, huevo frito, desayuno, cabrón, todas las mañanas. Que yo no soy, yo no soy de tabaco, cabrón. Yo tampoco. Pero esas personas hoy día serían consideradas alcohólicas o adictas y era una persona a funcionar, cabrón. Cabrón, ¿qué garajo es de inhalar humo que es tan placentero? No sé. Eso era una pregunta. Pero a otro mundo le gusta fumar. Eso es una... Pero mucha gente... Como que... Quizás es que está respirando profundo y como que botando... Bueno, son muchas cosas porque también obviamente es que fumar cigarrillo por la nicotina. Igual los tabacos también. El tabaco continúa nicotina. Pero hay mucha gente que deja de fumar cigarrillo por decirte algo y le dan al vape o lo que sea, cabrón. O fuman hierba. Y hierba. Y les gusta por... Saludable. Por el feeling de fumar, cabrón. De inhalar y botar. No sé. Cannabis medicinal. Hacho, que duro es, cabrón. La hierba, la marihuana. Marihuana. I love you, my brother. Más nada. Yo fumo marihuana desde los... Esa canción es un himno, cabrón. Willy y de la getos deberían hacer un álbum junto. Literalmente. De una. Hubo un tiempo que, cabrón, que Willy hizo un par de featuring, cabrón, en Cultura, que... Yo Willy Randy. Ellos dijeron que querían hacer un álbum con Cultura. En el concierto de Cultura, en el último, dijeron que... Que aparentemente se va a trabajar. Eso, cabrón. Tarije puta, en verdad. ¿Sabes? Papi, colaboraciones isleñas. ¿De PR? Es una buena fusión, cabrón. Esa música te la puedes poner para la playa, para fumar, cabrón. A limpiar la casa, cabrón. La mejor institución. 26 años y contando. Yo creo que... Bueno, voy a decir una loquera ahí, cabrón. Toma. Toma. No, que pensando así por encimita, artistas que lleven, boricuas que lleven... Bueno, hay muchos que quizás no. 26 que sigan activos soltando discos y eso. Eso es una buena pregunta. Tienen que haberlos, cabrón. Por eso dije, pero déjame caerme la boca porque no... No, 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 claro. Y estoy arrebatado. No puedo pensar... Deben haber demasiado. Deben haber un montón. Puerto Rico es mucha artista bueno. Bueno, las colaboraciones de salsa. Cabrón, ¿verdad? Esa gente lleva años, décadas. Aquí tiene que haber algo, cabrón. La leche de aquí es diferente porque es que... Atleta, cabrón, artista... El hombre más sexy del mundo, la mujer más sexy del mundo, cabrón. Todo. Miss Universe. Doctor, cabrón, astronauta. Corruptos. Con cojones. En cabrón, en corruptos. Corruptos con cojones. No me acuerdo qué tipo de carrera era, cabrón, pero los boricuas estaban rompiendo aquí. Poder, escritores, cabrón. Es de todo, loco. Una cosa absurda. Actores, mamá, bicho. ¿Sabes qué? Yo voy a tener que probar mi leche. Verdad lo que hizo ese cabrón. A ver qué es lo mágico de esto, cabrón. El tórico está bien, cabrón, ¿verdad? Saliste, hello, my name is Adam, welcome to Jackass. Oh, cabrón. ¿Te imaginas ver? Ah, chufo, cabrón. No voy ni a entrar en eso. No voy ni a entrar en eso, cabrón. cabrón, se tiraban con... Las bromas que hacían con la leche de caballo, que se la ponían en el soundblock. Eso está bien de más, cabrón. Mano, yo... Yo amaba Jackass, yo sigo amando, pero... Sí. Cabrón, yo te amo, como tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Sí, yo también. Si tú me haces eso, afirma, vamos a ver un par de pescosadiste, cabrón. Como que, cabrón, hay bromas que yo digo, papi, yo no sé si es que yo soy un pendejo, cabrón, pero... No, 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 ese es mandado, ese es mandado. Sí, sí, sí. Y el labo, cabrón, no, de la barba con pelos públicos, cabrón. En verdad, a mí me lo explotó ese, y se le metían los pelos en la boca y yo, bicho es, cabrón, y esos pelos cagados, cabrón. No solamente eso, sino que lo... Básicamente lo asaltan, lo asaltan, lo raptan, cabrón. Es verdad, cabrón, eso es el video que lo metan en el baúl, ¿verdad? Eso asusta, cabrón. La broma es que te raptaron, cabrón. Que ese es el de... El de Beerfest. Ese es el de Beerfest y el de este corillo. Wow, cabrón. Qué chistoso. El de Super Trooper. ¿Super Trooper es ese? No sé, cabrón. Super Troopers. ¿No has visto? ¿Nunca has visto? Debería. Sé cuál es, cabrón, pero nunca la he visto. Pues, cabrón, eso es tal galería de que te metan en un baúl y, papi, tú piensas que te vas a morir o te vas a matar o vas a matar a tus panas. No, cabrón, sí. Porque hacen tiro y todo fecas, cabrón, ¿verdad? Sí, con las bolsas y le dan encima del baúl, cabrón. Eso es mío, cabrón. Papi, yo me he ido encima a mí mismo, por carajo. Comiéndote pelos públicos de tus panas también, encima de eso. Es que, cabrón, hay gente que le gusta hacer así de wild, pero, cabrón, también por los chavos y lo que se transformó Jackass, cabrón. Ellos tuvieron que haber dicho, papi, tenemos que hacer cosas de aquí, cabrón, que jamás pensamos hacer. Ellos fueron trascendental. Es que esa generación de televisión y entretenimiento, viva la vampa. Papi, yo estaba pensando en eso los otros días, cabrón. La televisión en ese tiempo estaba tan cabrona. La mejor. Cabrón, lo de Room Raiders, cabrón. Silent Library, cabrón. ¿Te acuerdas de...? Eso estaba bien, cabrón. Eso todo. Yo pensé que ese concepto se puede utilizar todavía. Había un par de cosas cool, man. Room Raiders full, cabrón. Next. Next. Cabrón, ese estaba bien fuerte. Te veía, no te gustaba el Next, cabrón. Está feo. Te lo decía. Sí, a ti no te gusta el yogurt. Next, cabrón. Vete pa' el carajo como vamos a tener un date. Dios diablo, sin miedo, cabrón. Había un show, cabrón. Hey, I'm Jack. De la camisa de Axe. Literal, cabrón. Fucking Axe, cabrón. Cabrón, que de los mejores tiempos. Esa televisión no se puede igualar, yo pienso. Porque era Viva La Bam, Jackass, Wild Boys, cabrón. Wild Boys. Ya lo sabía, güey, ese. Ese era de... Chris Pontius, ¿verdad? Chris Pontius, sí. Hachas los mejores. Y el experto que me la explotaba, cabrón. Parecía un... Ese cabrón... Cabrón, ese experto era el que salió en... El que salió en Tiger King. ¿Ahora qué te dice eso? Eso era una buena... Que tenía como una urbanización con... A mí me cogiste en verdad. Con un montón de mujeres. No sabría decir esa información, pero yo creo que no. Era él. Se veía bien hippie, parece que se había dos pollos, se había metido para el león antes de ver con esos animales. Pero sabía con cojones. Si él tenía bárbaras aquí tenía el pelo bien largo, pero no sé si tenía un moño. Él se lo ponía suelto. Ah, no, no, no. No era ese. No era ese. Porque ese cabrón se había con cojones. Me les explota que ese show era completamente de Steve-O y Chris Pontius viajar el mundo. Y entre viajar el mundo y ver animales bien exóticos, hacer cosas locas en esas... Literal. No son animales. Miraba fotos, cabrón. Ya lo que... Ya lo trompas, cabrón. Yo compraría 20 t-shirts de ese logo nada más. La t-shirt negra es ese logo. Ah, no, este... Este es el... Es el pana. Inteligente se ve, cabrón, ¿verdad? Sí. Manny Puig. Manny Puig. Ese es el primo de tío de Mónica. De Mónica. Por Boricua. Era, cabrón. Estoy arrebatado. Vámonos pa'l carajo. Está bien. Pepe, es súper episodio, mega episodio, como siempre. Tranquilo, cabrón. Tiro pa' atrás como estamos ahora mismo. En bajita. El gato este me tiene viendo cosas que no están... Cabrón, veo algo moviéndose y no hay nada ahí, cabrón. Es como que el gato... Tiene que estar pegado, tiene que estar pegado. Esperemos. Lo está. Pero, cabrón, es nada. Gracias por todo. Like, follow, share, subscribe. Share, lo que sea, lo que te dé la gana. Apoyar lo local. Episodio chévere para que lo pongas, cabrón, mientras cagas o mientras trabajas, lo que sea. Cabrón, ya estamos... Como repetimos en los últimos episodios, estamos en los 100. Nosotros no nos sentimos más, cabrón. Sobre los 100 bajitos, sobre los 100 gaseos o... Seguir haciendo, cabrón. Seguir haciendo cositas. Desde 2019. East. Punto. Estaría bueno chequear cuántos podcasts hay desde el 2019, cabrón. O cuáles... Una buena estadística. ¿Cuáles se crearon ese mismo año que nosotros, cabrón? Verdad. Estaría cool. Yo creo que eso tiene que salir. Hay que chequear. Pero de Puerto Rico me refiero. Sí, como que no... No global. Sí, local, local. Pa' ver como que si hay gente que conocemos o no. A lo mejor la lista no es tan larga. Quizás no pasa de los 20. O sea, por ser el año nada más. Maybe. Qué duro, papi. Qué duro. Seguimos rompiendo cada... Exactamente, cabrón. Papi. Nos vemos, cabrones. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Venidá, pa, pa.